hola qué tal amigos bienvenidos a su canal un rincón de nada en esta ocasión vamos a platicar un poco bueno les voy a platicar un poco sobre el jugador de fiódor 2 soy es que es una novela muy cortita tiene escasas 223 páginas en este editorial que tengo yo editorial alianza pero es una novela muy 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 entretenida y muy buena muy recomendable así que quédense en el vídeo si quieren saber un poquito de qué va de qué va esta novela no tiene no tiene spoilers como dicen los los jóvenes ahora con las películas no no les voy a echar a perder su lectura pero si vamos a platicar un poquito así que sin más comienzo diciéndoles que esta novela fue escrita en 1866 y publicada sólo un año después no un dato no menos importante y que creo conveniente comentarles es que fiódor dopstoyevsky tenía un problema con su editor tenía un problema con su editor y bajo contrato habían acordado que fiódor dopstoyevsky le iba a entregar una novela en cierto plazo en unos cuantos meses me parece que antes del primero de noviembre de 1866 y pues bueno si no si no cumplía con ese contrato dostoyevsky en los siguientes nueve años su editor iba a ser dueño de todos los derechos de todo lo que escribía de todo lo que escribiera pero fiódor dopstoyevsky pues bien apurado de tiempo y porque esta situación le era poco benéfica para fiódor dopstoyevsky que digamos no vivió en la en la riqueza sino me parece que todo lo contrario tuvo una vida muy tormentosa no desde desde muy joven pues bien él en un plazo récord digámoslo así en menos de un mes en 26 días dicta esta novela a su taquígrafa que en este momento no recuerdo el nombre pero esa chica se convertiría poco tiempo después unos meses después en la segunda esposa de fiódor dopstoyevsky pues bueno toda esta introducción o todo esto no es gratuito porque porque esto que les comentaba de que dostoyevsky lo escribió muy rápido tiene que ver con la narración de del texto no de este pequeño texto porque si uno viene de las novelas de las novelas gordas no de de dostoyevsky si no viene de crimen y castigo y no digamos de los hermanos karamazov son novelas en las que se centra mucho en los detalles en las descripciones de los lugares en donde se encuentran los personajes en el desarrollo de la psicología de los personajes en todos 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 los detalles no y profundiza filosóficamente inclusive no psicológicamente no es una novelas muy complejas y que requieren de muchas palabras de mucho texto no de mucho tiempo pues bien en esta novela no no tenemos todo eso de dostoyevsky sino tenemos una descripción que va un poco más cruda no que va directa directa al grano directa a la historia de hecho así comienza no no te dan como una introducción una presentación de los de los personajes sino sin más te narra un pasaje y ya estás dentro de dentro de la novela no pues bien esto es un poco de de introducción ahora vamos al al texto a comentarles un poquito sobre los sobre los personajes y antes un comentario nada más que la novela se centra en dos tramas o dos ramas principales esto la primera es el amor el amor que tiene nuestro protagonista hacia hacia una chica y la segunda es el amor puedo decir también pero el amor hacia hacia el juego no hacia el vicio está esta especie de pasión desbordada pero por él por el juego principalmente o particularmente por por la ruleta no bueno ahora sí comenzamos con los personajes el personaje principal es alexei ivanovich es un joven tutor empleado de un general ruso me parece que general ya está retirado no ex general ruso proveniente de buena familia pero que ahora se encuentra realmente en la ruina bien y bueno este general del que hablamos tiene una una fortuna que espera no de la de una herencia de su abuela pero la herencia no la recibes hasta que hasta que se muere no hasta que se muere la abuela es feo decirlo por así como esperan la muerte no en 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 el texto esperan la muerte de la abuela para recibir esa herencia y que pueda salir de todos sus problemas de todos sus problemas económicos porque lleva una está acostumbrado a hacer de la aristocracia y a tener una a tener una buena vida de lujos y despilfarrar despilfarrar dinero y demás y pues bueno él se ha endeudado gracias a este tipo de vida que lleva se ha endeudado y ha hipotecado todos los todos los bienes y las propiedades con un con un francés que también naran aquí en en la novela no el nuestro francesito como le llaman él él sí tiene dinero es de buena familia es de la aristocracia también parisina pero en este momento se encuentran todos los personajes viviendo en un hotel en un pueblo ficticio en un pueblo ficticio basado en un pueblo alemán en donde realmente si estuvo fiedor dostoyevsky porque no olvidemos que estás una novela autobiográfica dostoyevsky en realidad era aficionado al al juego y el cual lo llevó a la ruina después de sus viajes por europa en donde también estuvo enamorado realmente de polina una chica que si existió él él enamorado y por sus viajes por europa y enrollado en todo el juego regresa a rusia y es cuando escribe esta novela pues bien siguiendo con el desarrollo de los personajes tenemos también a un inglés como se llama el inglés mister astley me parece que se pronuncia es otro que está enamorado de polina no polina es la hija del general en nuestro protagonista alexey también está enamorado de polina como ya lo he mencionado y tenemos a una una chica francesa el monos el bronch me parece que se pronuncia esta chica aparenta también ser de la aristocracia y quiere un marido con buen apellido y demás para para tener una buena vida no a la cual está acostumbrada ella piensa que el general es rico porque pues esperan la herencia de la abuela no pero o sorpresa que envían telegramas y telegramas a rusia envían telegramas esperando que la muerte de la abuela pues la abuela está más más viva y más sana que muchos de ellos me parece porque un día de la nada la abuela se presenta en el hotel donde todos se hospedaban y donde se se desarrolla la la historia pues bien el regreso de la abuela es bueno es un cataclismo no es una desarrolla cuando llega acá hay una bomba no dentro del hotel o sea es todos se ponen como locos por la llegada de la abuela todos piensan que que ya se iba a morir este todos ya deseaban el dinero que los iba a sacar de de sus problemas pero o más equivocados no podían estar todos no la abuela está viva pues bien esa esa parte fue muy fue muy divertida realmente esos serían prácticamente todos los todos los personajes como como mencioné no son muchos no son muy complejos son fáciles de entender no su su personalidad de cada uno y es por ello que es tan tan cortita no tan genial esta novela en no voy a contarles más el el desarrollo el de de la segunda parte digamos o de la parte final todo esto que comenté fue es prácticamente la primera parte no de esta de esta novela pero está dividida en como en 14 17 capítulos me parece bueno al menos en esta edición que tengo tiene 17 capítulos muy cortitos todos y y muy accesibles a cualquier lector en la segunda parte es donde se desarrolla más la la psicología del jugador de este hombre enamorado de un amor desbordado por esta chica polina y por esta pasión porque no sé si si sea amor al juego pero si es una pasión así como como no narra cuando cuando juega cuando apuesta cuando ve las luces en el juego toda esta parte de ludopatía no o sea eso lo narra los soy es que con con maestría no y y en cortito digamos no te emociona te emociona leer esas esa parte donde está jugando y apostando y perdía y ganaba y volvía a jugar el doble al rojo al 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 negro al cero que se yo o sea te lo narra y y te emociona hasta tú te emocionas como lector y hasta me dieron ganas de jugar bueno tal vez después de este vídeo me vaya a un casino no no lo sé tal vez al final de la novela te quedas con ganas de más no porque bueno viniendo de las lecturas gordas no de dostoyevsky cuando tú esperas un libro de más de mil páginas y y este que no no llega a las trescientas te quedas como no porque porque me dejas con ganas de más no pero bueno es es un buen texto lo recomiendo ampliamente y pues creo que con esto estaría concluyendo el vídeo disfruten sus lecturas y nos vemos en el próximo vídeo capítulo no lo sé bye